¡Que viva la paz! ¡Que viva el amor! ¡Que viva la alegría! ¡Que viva el Icaragua bendita y siempre libre! Buenas, soy el Dr. Porea, médico ortopedista del Hospital Fernando Vélez Pai. El cirujano principal a cargo de esta cirugía que se va a realizar el día de hoy, el cual es un reemplazo articular tipo reversa, según un paciente al cual se le está dando el beneficio, que nuestro gobierno nos está tratando de garantizar a toda la población de poder realizar este tipo de cirugía única y primera en el país que se está realizando. Nací en Nandaime, departamento de Granada, orgullosamente nicaragüense. Estoy agradecido y feliz de que soy uno de los afortunados. Me dicen que soy el primero en que voy a hacer esta cirugía y sé que tiene un costo muy alto, pero gracias al comandante y a la compañera Rosario de que es posible comprar con unos costos altos y beneficiar al pueblo y en especial a mí. Espero en el nombre de Dios, todo el Ministerio de Salud, el médico, las enfermeras y todos los que participan, todo salga bien y mi hombro vuelva a ser lo normal que yo tenía antes. Hemos iniciado un programa de capacitación, tanto nacional como asesoramiento de médicos internacionales que nos van a guiar durante el transcurso de esta nueva era de la ortopedia en la cirugía de hombro. El paciente es un paciente de 68 años, el cual ha vivido con limitación funcional de su hombro por unos dos años con un diagnóstico de osteoartrosis y lesión del manguito rotador irreparable. Nuestro objetivo es poder mejorar la calidad de vida del paciente con un reemplazo articular y todo esto se está realizando de una manera gratuita por la garantización de la salud del derecho que nos da nuestro gobierno. Y el objetivo de esto es dejar un tutorial para que otros médicos nicaragüenses y extranjeros de otros países puedan realizarlo.